Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando señores y señores sobre la selección guatemalteca Sub-20 que jugó su primer partido de preparación en Argentina y lo ganó ante el equipo de Sacachispas de Argentina Todos los detalles del partido, que por cierto no fue televisado, comenzamos con este video Bueno pues señores y señores, la selección guatemalteca Sub-20 tuvo su primer partido de preparación rumbo al mundial que será en Argentina en este año 2023 Como bien sabemos, la selección guatemalteca Sub-20 tenía una agenda programada anteriormente en donde tenía preestablecido enfrentarse ante varias academias europeas para posteriormente ir a Indonesia Sin embargo, como se canceló dicho mundial en Indonesia y ahora es en Argentina Bueno, básicamente la preparación se hizo en Argentina y con distintos equipos argentinos y uno de ellos es el Sacachispas, equipo el cual pertenece a la primera división de Argentina El partido lamentablemente no fue televisado, sin embargo acá en Fútbol Quetzal les daremos todos los detalles del compromiso quienes anotaron los goles de la victoria y cuál fue el marcador Primero que nada, veamos cómo alineó la selección guatemalteca en este partido ante el Sacachispas El 11 estaba conformado por Jorge Moreno, Andy Domínguez, Carlos Santos, Matheus Gaitán, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Jeshua Uriza, Eddie Palencia, Anderson Villagran, Jorge Solórzano y Figo Montaigne Guatemala daría su partido con marcador de 2 a 0 El primer gol sería por parte de Anderson Villagran y posteriormente de cambio llegaría Néstor Cabrera aportando su gol para que Guatemala Sub-20 ganara su primer partido de preparación 2 a 0 sobre Sacachispas Fútbol Club entusiasma bastante de que Guatemala juegue bien a este tipo de rivales era la reserva del equipo de Sacachispas Fútbol Club por lo cual a mí me emociona de que los muchachos estén demostrando un buen nivel y no solo eso, sino que ganen los partidos que creo yo que es lo que le interesa muchas veces no solo a los técnicos, sino también a los ojeadores ver un equipo el cual sabe ganar, independientemente de las situaciones que tenga ese ADN competitivo que les permita ganar, no importando las circunstancias que hayan y vaya que esta selección Sub-20 haya la forma de sacar los partidos adelante y eso es algo que hay que resaltarle muchísimo a esta selección y ojalá que siga así, próximamente se vendrán más partidos no se sabe a ciertas ciencias ciertas si serán televisados pero acá en Fútbol Get Sal siempre les traemos todos los detalles de cómo jugó Guatemala y principalmente quiénes anotaron los goles y cómo alinear en fin señores y señores un video cortísimo quisiera dar una opinión sobre el partido pero no fue televisado, no hubo manera de verlo y únicamente podemos saber el resultado por lo cual, acá en Fútbol Get Sal le dimos todos los detalles y es un honor para mí siempre compartir con ustedes toda la información no solo de la selección nacional de Guatemala sino también del fútbol guatemalteco en general Este video está patrocinado por Construye con Moisés El mejor canal de remodelación de casas americanas apoya a Fútbol Get Sal así que suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy espero que te haya gustado si es así, regálame un me gusta no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal recuerda seguirme en mis redes sociales aparecemos como Fútbol Get Sal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio y en Bajo 343 ahora sí, sin nada más para agregar mi despido mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Get Sal nos vemos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga en la próxima con un nuevo video